Aquí es donde es el parteaguas de todo. Diego Lainez, para jugar en el América, les pidió un contrato de dos millones de dólares. Dos millones de dólares anuales. Y ocurre algo. Cuando hablamos de cantidades de dinero en el fútbol, ya nos parecen cualquier cosa. Por ejemplo, ahora que el Chelsea ha estado contratando a diestra y siniestra jugadores, pensamos que gastarse 400 millones de euros es cualquier cosa y no es así. Me llamó mucho la atención que Santiago Baños comentó que de pagarle dos millones de dólares a Diego Lainez, se convertiría en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Yo me imaginaría que un equipo como el América iba a tener en sus filas a jugadores de 3 millones, de 4 millones, pero el propio director deportivo ha confirmado que no es así. Que el jugador mejor pagado de ellos está por debajo de los 2 millones de dólares. Jugadores como Álvaro Fidalgo, como Henry Martin, jugadores como Richard Sánchez, están por debajo de esa cantidad y no iba a ser Diego el que llegara a pedir ese sueldo. Entonces, al priorizar la parte económica, parece ser que el América lo tiene descartado, que no les convence y no les gusta que esa sea su motivación, el tema del dinero, el tema de lo que puede ganar anualmente y la intención de contratarlo está terminada. No va a ir al América Diego Lainez por esos tres motivos. Porque el Betis no quiere ser accesible al negociar por el tema del conflicto de intereses con los representantes de Diego Lainez y Alejandro Sendejas y por la cantidad de sueldo que piden. Aquí es donde entra Tigres. El equipo de los Tigres en este momento tal parece que tiene una chequera bastante, bastante amplia, una billetera muy, muy, muy llena y le sigue interesando el tema de Diego Lainez. ¿Qué es lo que ocurre? En el equipo dirigido por Diego Coca, sí hay jugadores que ganan dos millones de dólares. No sería para nada el futbolista mejor pagado de la plantilla. Incluso estaría un poquito lejos de serlo. Gracias.